Ha habido de todo, hemos intentado hacer un trabajo que haya dado parte de recuperación y parte de impulso a los jugadores desde el plano físico. Hemos trabajado mucho desde el plano táctico y de las ideas que tenemos para desarrollar, mucho más allá de la delineación o del sistema que elijamos. Sinceramente, creo que cuando los jugadores quieren, y creo que esta semana, estos 10 días han querido, hemos visto cosas muy buenas para nosotros y muy ilusionantes. Por lo tanto, como los jugadores han querido y se han responsabilizado de la situación, estamos ilusionados con el partido de mañana. Había dos partes, dos formas de asumir la responsabilidad. Una, que esa responsabilidad te atenazase, y otra, la responsabilidad que han asumido los jugadores diciendo si nosotros queremos y además tenemos esa posibilidad, porque podemos y tienen condiciones, vamos a hacerlo. Y es lo que hemos visto esta semana. En estos 10 días, que para nosotros ha sido casi como una pretemporada en cuanto a conceptos y de verdad cosas que hemos podido intentar desarrollar. Es lo que hay. Y además tenemos que enfrentarnos al Atlético de Madrid, que es un oponente que nos va a exigir al máximo. Mucho más allá de lo futbolístico, que es suficiente, sino también en lo mental. Es un equipo que da igual con quién juegue, se sabe la elección perfectamente y además espera en su momento. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar, porque estamos hablando de un equipo que no tiene piedad con la falta de concentración y con el desorden del equipo contrario. Por lo tanto, ahí no debemos caer. No se les puede decir nada. Siempre digo lo mismo. Si yo en mi trabajo o si mis jugadores tuviesen la misma responsabilidad que va a tener o la misma autoridad que tiene la afición con respecto a saber la situación del equipo y el partido de mañana, no hay ninguna duda que ganaremos. Porque la afición del Málaga sabe perfectamente lo que quiere y dónde quiere estar su equipo. Y cada partido hace borrón y cuenta nueva porque quiere que gane su equipo. Mañana va a ser otra vez lo mismo. No creo que haya un minuto de desaliento de nuestra afición. Cuando decidí venir a Málaga no era por minar el calendario sino por pensar en el año que viene. Soy un tío positivo a la vez que realista y mucha gente habla del calendario y según van pasando las semanas y los resultados cada uno tiene una opinión. Pero a mí no creo que nos debamos asustar con el calendario que viene ni con la semana tan exigente. A mí lo que me ha ilusionado ha sido poder trabajar esta semana y ver los resultados. Lo he dicho al principio y quiero que sea es el mensaje que traslademos porque se lo hemos dicho a los jugadores. Cuando los jugadores quieren el entrenador siempre está en un segundo plano porque han querido y han querido mucho esta semana. Si lo hacemos mañana en el partido seremos mucho más fiables. Gracias. 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 Gracias.